¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo, todos juntos? No, todos. Yo te quiero que te quiero que te quiero que le doy una. Vale, ya está. ¿Vale? ¿La visión de la visión de la Kike? ¿La visión de la visión de la Kike? No, no. Es un anime, güey. No, es un anime, güey. ¿Cabe quién da la visión? Uno, dos, tres. ¡Basado! ¡Gracias!